DJ Rowla in the house Mi tato ahí es LMG Todos en mi combo son Real G Tengo plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando Solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Tengo los ojos después de la hierba que yo fumé Estaba bregando solo y contigo La solida la maté Estoy brillando de lejos el cuello Lo tengo lleno de vivíes Tiempo no te veía y ahora que te vuelvo a ver Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener Te quiero tener La chori quiere que la mate, me habla de su vida, me cuenta con él, es novio fue un desastre Le quito el estrés, polvo chamotre y no quiere que la saque La tengo confundida, fumando maría, le hice un jaque mate A ella le hice un jaque mate Solo caerle, caerle, tengo varios feelings como Kanye West Tú tienes el feeling, tú lo sabes hacer, arremátate conmigo, vamos, lúcete No te preocupes, despreocúpate, de por qué fumemos te lo voy a meter Tú eres bellaca, déjala timidez, de lo se ve Que tú eres bellaca por como los labios te muerden Te tengo en mi cama y todos estos eires se muerden Me exclamo la grava con un poco de la verde Ya hipnotizada fue que tú me diste luz verde Luz verde, luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde Tengo clara, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Tengo los ojos rojos Después de la hierba que yo fumé Estaba bregando solo y contigo La solida la maté Estoy brillando de levo el cuello Lo tengo lleno en vivíes Tiempo no te veía y ahora Te vuelvo a ver